¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de... bueno, sí, un nuevo episodio de primeras impresiones ¿Estamos? No, no es el nuevo juego de Ironhide Studios, no es un nuevo Kingdom Rush No, ¿vale? Estamos en un Kingdom Rush chino, ¿vale? Una copia china, pero una copia es un copia y pega, ¿vale? Se llama Eastern Empire Silk Road A ver, ¿lo he dicho bien? Eastern Empire Silk Road, es que está en chino, ¿vale? Y el juego en Steam también está en chino, por lo cual no sé pronunciarlo Pero cuando lo compras o cuando lo pones en tu lista de deseados, te salen en inglés Os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis buscar vosotros, ¿vale? 5 euros, me costó 5,65 creo, a ver, me costó 5,65, tal cual Está bastante bien, ¿vale? Es que si no te dicen que es una copia china del Kingdom Rush Te crees tú que es una nueva entrega, es una locura Así que nada, os lo dejaré en la descripción por si lo queréis vosotros Y también decidme, por favor, si queréis una serie en este canal o en el secundario No tengo problemas, yo la serie de Kingdom Rush la he subido entera aquí, ¿vale? Podríamos subir este también, porque muy posiblemente me lo pase completo, ¿vale? Si el juego está bien y está bien balanceado y no tiene bugs y lo que sea Me gustaría pasármelo Si lo queréis en este canal, decidmelo en la descripción, en los comentarios, por favor Sí, aquí, no sé qué Si lo queréis en el secundario, también Y ya de paso, os pido encarecidamente, por favor, que apoyéis el vídeo con un like Este y todos, ¿vale? Porque ayuda muchísimo al algoritmo, no sabéis cuánto Apoyar los vídeos con likes para que se recomiende a más gente, ¿vale? Darle un botoncito, no cuesta nada Suscríbete si no lo estás Y... comienzo Estuve jugando antes un poco, he borrado la partida Y, chicos, es que es un... es increíble Fijaos el arte del juego, es que es una pasada Vamos a jugar en... Nuevo los juegos de estrategia, buen desafío, nivel extremo, arriesgado ¿Deberíamos jugar en común o jugamos en veterano? Yo creo que en veterano nos vamos a diltear Voy a probar en veterano Y si veo que es muy complicado, debemos bajar la dificultad Bueno, mirad La típica banderita del nivel El siguiente nivel Por cierto, está mal traducido Porque está traducido con un... literalmente con un traductor ¿Vale? Con el traductor de Google, con el DPL o no sé con qué ¡Héroes! Tenemos por ahora dos Tenemos a... Eh... ¿Cómo se llama este? Wanshu Cultivador Inmortal Link Y cada uno pues tiene su vida, su daño, sus cosas Esta tiene un montón de daño, ¿no? Esto no sé qué es Pasa el nivel 6, para Vale, voy a que desvolcar el nivel 6, supongo Tienes puntitos de habilidad Supongo cuando el héroe sube de nivel Claro, aquí level 1 Tenemos mejoras, como el Kingdom también Cada vez que culminas una fase Dependiendo de las estrellas que consigas Son los puntos que puedes invertir Me imagino que estas son las diferentes torres Torres de arcos Torres de... Eh... Soldados Supongo que esto es mágico No lo sé Artillería, quizá También mágico No, esto es el trueno Esta es la habilidad, ¿vale? Tienes un trueno, igual que en el Kingdom Y... Supongo que es la segunda habilidad La de invocar el... Soldadillo, supongo Esto no sé muy bien, ¿qué es? Carro y guardia ¿Qué es esto? Usar, usar Materiales 5 Los comerciantes de todos los hábitos de la vida Adoran profundamente un carruaje común Con una apariencia normal No solo puede transportar mecancías Sino que también puede esconder Algunos guardias leales en él Eh... El carruaje no... Vale, está trabajando No sé muy bien, ¿qué es esto? ¿Y guardia? Jugó Muy lento Perro bebé Perro bebé No sé qué es esto, ¿vale? Bueno, ya lo averiguaremos Enciclopedia Las diferentes torres Los enemigos Ok Logros He sacado algunos antes, ¿eh? Hay que volverlos a sacar Perfecto Pues nada Nivel 1 Viaje misionero La misión está a punto de partir Y su objetivo es el Imperio Romano En el lejano oeste Se nos ha ordenado establecer relaciones diplomáticas Con Roma Y los países de las regiones occidentales Y forjar una ruta comercial En el vasto desierto Antes de eso La misión y el general Wanshuo Aún deben aceptar La prueba de la corte Dificulta veterano Activar Esto me parece que cuando te lo pasas Desbloquear las otras dificultades, ¿no? Vale No tengan miedo de vender su torre Y reemplazarla por una más adecuada Es increíble, tío Es que es increíble, ¿eh? Es un calco Es un calco, cabrón Mira el cómic La caravana de las regiones occidentales viajó Mantén la distancia Pastel de cocina de Wu Wow Tan próspero No sé qué Un insulto por aquí Las cosas raras y extrañas en las regiones Li Wang convocó a la caravana Y se enteró de la lejana ciudad de Después de las pruebas Wanshuo finalmente derrotó a todos los oponentes Y se fue Wanshuo cumplió su Es que sí Me parece que los cojones No he entendido nada Su misión está encomendada por Shuo Feng El ministro está dispuesto a enviar a Dakin para el emperador Shuo todavía tiene un cajero El ministro está dispuesto a ser desafiado por la guardia Shuan Wu Shuan Wu ¿Vale? Ilustrar Construcción de torres defensivas Vale, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Arqueros Cuarteles Alquimistas Artillerías Ok ¡Vale! Día soleado ¿Afectarán algo? Habrá ¿Esto qué es? Perro bebé Lo puedes mover como diferentes zonas 4 a 8 Pega What? Hostia, le he dado otra vez Perdón Estoy buscando a ver si hay easter eggs Como en los Kingdom Rush Se ha enfadado Se ha roto Vale, un chuli por aquí Pues nada Vamos a construir Los sus eran un cuartel, ¿no? Es que es increíble, tío Vale, un cuartel No puedo mejorar nada Aquí vamos a construir Arqueros Voy a poner artillería Y patillas El primer paso es que a la ley natural del cielo y la tierra También puede despertar un gran poder Ya no me queda dinero ¡P'alante! Primera unidad 68 de vida Tienen más que los míos, ¿eh? Y pegan más también No tienen defensas ¿Esto piensan atacar o algo? Matar a un enemigo Primera cota de 2.600 de dinero ¿Cómo? No hay música, por cierto A ver Así que hay Un poquito alta No puedo mejorar, ¿vale? Todavía Porque tengo 2.500 de oro Igual porque es un tutorial, quizás Tanquean mucho los enemigos, ¿no? Es que el juego es igual a Kingdom Hearts, chicos Es exactamente igual ¿Vale? Este es mi héroe Sabiendo que esto va a ser difícil El ministro no tiene nada que pagar El nombre de este objeto es Lei Lingzu Aceptado en Qing Tianyang Esto depende de ti Gracias, Yang Zeng y mi emperador También, por favor, regresa al palacio lo antes posible ¿Vale? Rayo Rayo, ok Vale, movemos al héroe con la barra espaciadora Wang Shuo Vale Y tenemos el rayo, ¿eh? 300 de oro ¿Por qué tengo tanto oro? Se buguea lo del oro Lleno de trucos Construye todo tipo de torres en un nivel Ok Esto no sé lo que es Ah, esto es avanzar la oleada, ¿no? Nueva habilidad ¿Queréis verla? Haz clic en la carretera Las torres atacan muy lento, ¿verdad? Así que es increíble, ¿eh? Es una locura el juego Eh, estaría guapo un botoncito para adelantar la wave, ¿no? Que pena que no haya easter eggs, tío Ah, mira, el pescador Sí que hay, sí ¿Podría llegar a pescar algo el pescador? No, no, no No se duerma, don Ahí está ¡Toma! Ha pescado algo, ¿eh? ¿Puedo moverlo para abajo? Sí No sé qué es esta Este héroe no sé muy bien qué es Eh, no haz unidades, no, enemigo Swan Wu Wei Responsables de defender la capital y el palacio de los guardias La mayoría de ellos son los mejores del ejército prohibido con logros Ok 226 de vida 6 a 10 de daño Inmunidad Inmunidad ¿Son inmunes al daño físico? Son literalmente inmunes al daño físico Haz clic una vez dentro de los 3 segundos del aviso Si son inmunes al daño físico, ¿cómo les mato, tío? No les puedo matar de ninguna forma, ¿no? Si son inmunes Es que alguien me explique La única manera que tengo de matarles es reunirles y meter un rayo Vale, cúrate Voy a morir Chicos, no puedo defender esto, es imposible Se me escapa uno Que hago Se escapa uno, no puedo matarle Se me escapa uno Se me escapa uno Usa Airy Salmon en cada ola en un nivel Vale, tengo el rayo otra vez Pero este se va a escapar también A ver si tú puedes hacer algo Patillas Daño de fuego Un segundo Un segundo No puedo matarle Es la última wave Si consigo aguantarle lo suficiente La torre le mata, ¿no? Se vienen más Tienen mucha peña ¿Yo cómo hago esto? No entiendo nada Vale, se ve que en esta dificultad es imposible No sé cuál es el mínimo para sacar el... Hostia, tarda mucho esto Para sacar las tres estrellas Poco, no tengo ni idea Se me escapan tres, cuatro Se me escapan muchísimos Es imposible ¿Qué estoy haciendo mal? Es que honestamente no sé qué estoy haciendo mal No te da el daño para matar a todo el mundo Usa Airy Salmon en un nivel, ¿vale? Ya está, me lo he pasado Pero no entiendo cómo puedo matar a los enemigos En serio, ¿eh? Vale, supongo que esto es seguir Una estrella Me lo he pasado en una estrella Claro, eh... Nada, vamos a poner común No se puede pasar en esa dificultad No lo entiendo Mejora tengo uno, ¿eh? Requiere dos, requiere dos Aumenta el alcance del mago La armadura de los soldados El campo de tiro del tirador El alcance de la artillería No puedo hacer nada, tío Y el héroe no subió de nivel No Una puta estrella Lamentable Voy a jugar en común Voy a jugar en común, chicos General, estamos a punto de llegar Las inmediaciones del río amarillo Los bandidos proliferan aquí todo el año Pero se dice que está bendecido por el dios del río Los bandidos suelen acosar las caravanas que pasan Pero solo no se atreve a ir al pueblo junto al río Para causar problemas Este asunto es extraño Tenga cuidado, general No ofenda al dios del río Me ahogo Es increíble esto Torres a nivel 2 Vale, fantástico Los bandidos ¿Esos son colegas? Parece que sí, ¿no? Vienen por allí Un gallo negro Se ha enfadado Un baño de matar las gallinas en el pueblo Se ha enfadado el gallo Es un enemigo ¡Dios, pollo! ¡Ah, que viene a por mí! No ha empezado el combate todavía, ¿eh? Vale, aquí Jodete Eh... Level 2 Y aquí vamos a poner patillas Y arqueros, por ejemplo Vale, da al caña Un enemigo Multitud Solo aquellos que han experimentado el bautismo de sangre y batalla Pueden convertirse en soldados calificados Baja resistencia, alto daño y velocidad media Ok ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo estos? ¿Me la van a liar? Pero que no, ¿eh? Ah, vienen por aquí ¡Ah, y por aquí también! ¡Ah! Un momento, 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 momento ¿Por qué tengo 3.000 de oro? Radiante ¿Está buggeado lo del oro, tío? ¿Esto es un enemigo, no? Yo qué sé Me hincho a poner Voy a poner todas las torretas, tío ¿Sabes? Pongo todas las torretas ¿Qué es esto? Piratas de arena Abrí este camino y planté este árbol Quiero pasar de ahora en adelante Y dejar dinero para comprar caminos Pero si a media bajó daño ¿Y este tío qué? ¿Le atacas tú o le ataco? ¿Qué? Pero haz algo ¡Haz algo! Se ha muerto Por la cara Se ha muerto Vale, ya no puedo hacer nada más, ¿no? ¿Cuánto vida tiene? 56 Yo creo que no se puede jugar En altas dificultades Está muy desbalanceado el juego Tengo la impresión Tengo la ligera impresión De que el juego está Muy desbalanceado Pero ¿Por qué no le tanquea a nadie a ese? Esto es increíble, tío Es increíble, tío Se me muere el héroe, ¿eh? Le ha subido el level 2 el héroe Vale, se cura Fantástico 112 Ok 6.000 No entiendo lo del oro, ¿eh? ¡Ey! ¿Y ese? ¿Y esta tía de aquí? Vale Cuando me caen Unidades tochas Como defiendo, tío ¡Eh! Globo del desierto Una criatura del desierto Que se mueve rápidamente Y cuyo salvajismo Es extremadamente difícil de domar Muévete rápido Vale, supongo que ¡Ah! Se mueve instant Con una flecha de estos ¿Cuánto vida tiene? 34 de vida ¿Y esto pega? 26 a 49 Joder Pero fíjate que atacan Una vez cada 47 años ¿Lo veis? Ah, que son inmunes al físico No entiendo eso de inmunes al físico No es una gilipollez que sean inmunes al físico Deberían ser resistentes ¿Sabes? Tener armadura de nivel 1 De nivel 2 De nivel 3 Algo así Pero inmunes Es un poco extraño La verdad Mira No le hace daño a nadie, tú El mago nada más Vale O sea que si por algo casual No tienes torre de mago En esa parte Voy a vender esta mierda Bueno, no sé si venderlo Es que va bien contra estos Creo Toma, one shot Vale Viene muy lento, ¿verdad? ¿Ese tío qué? El perro bebé ¿Qué cojones hace? Piratas de arena por 4 Multitud 12 Balsa de piel de oveja Y esta mucha ¿Se quién es? ¿Ha entrado aquí? ¿Puedo meter un rayo? No Ah, los inmunes Ah, muy bien Bueno, tengo magos aquí Eh, se han ido ¿Qué pasa? No es habilidad especial Emergencia de ríos y lagos Puedes llamar a los caballeros Para que te ayuden En el campo de batalla Uh ¿Qué pasa aquí? Estás bugeadísimo, tío Vale Vale ¿No le estoy pegando a nadie Con ese rayo? No tiene pinta, ¿verdad? ¿Verdad? Se ha muerto el héroe Madre mía Está haciendo toda una experiencia esto ¿Cómo serán los bosses? Otra balsa con tipos de estos ¿Inmunes? No, por favor Los inmunes no Vale Viene un inmune ¿Qué ha sido eso? Ah, que ha resucitado a mi héroe Vale Me flipa como son inmunes Totalmente Día soleado En que influirá el clima, tío Vale Vale, aquí Puede que me saquen las tres estrellas Si no me la lían luego Joder Inmunes, tío Qué fumada, eh Mira cómo se quedan buggeados ¿Lo veis? Es increíble Tengo 21.600 de oro Ok Muy lento Muy lento, muy lento Muy lento Todas las ¿Por qué todos son muy lentos? Los arqueros tendrían que ser rápidos Ese rayo no ha hecho nada Los arqueros deberían ser muy rápidos, ¿verdad? Vienen por aquí Si consigo defender todo Me saco tres estrellas seguro, eh Vale Vale Mientras no vengan inmunes Estamos bastante guay Mira Está ayudando a ella 2 a 3 2 a 3 Y change en 2 ¿No vienen balsas tampoco? Bien Entonces nos lo pasamos con tres estrellitas Cómo se nota la dificultad, eh Por cierto, 60 FPS Otra cosa no Pero la optimización está espectacular 60 FPS clavados, eh Ni uno arriba ni uno abajo Clavados, 60 FPS Impresionante Poca broma, eh Ha fallado la flecha Disparo refractario Como se quedan mirándose 10 segundos Hasta que empiezan a pegarse No parece ser la mejor de las ideas, eh Poner a estos tíos Retrasa mucho la wave One shot ¿Ya está? Y ya estaría Profesionismo Consigue tres estrellas en un nivel ¡Olé! ¡Olé! Fuera de la fortaleza A ver, supongo que hemos desbloqueado algo ¡Oh, mira! Ahora es de noche Camino a la incursión nocturna A medida que cae la noche Debemos proteger bien nuestra carga En la noche nuestros soldados No pueden ver con claridad Y su precisión Bueno, ahí está Carretera de élite Y camino del héroe A ver cómo es de noche ¿Lo he puesto de noche? ¿O me he equivocado? Me he equivocado Perdón A ver cómo es de noche Los enemigos con resistencia mágica Reciben menos daño mágico Hombre, y como deberían ser los inmunes, ¿no? Es que no deberían ser inmunes Deberían tener simplemente resistencia Ya está Hay alguien durmiendo ahí ¡Qué guay! La caravana Multitud piratas de arena No tengo héroes en esta fase, eh No tengo héroes, no tengo héroes Vale, el héroe ha subido de nivel Puedo darle puntitos Invoca dos guardias de héroe imperial Para que luchen juntos Envía una luz de espada Causando daño real a sus enemigos Y tiene una baja Así, por ejemplo Un puntito cada uno Y en mejora Podemos mejorar a los soldados Reducir el daño del rayo Aumenta el daño del rayo Y reduce el tiempo de experimento En cinco segundos Nice Campo de tiro Cuestan menos las torres El daño Mayor alcance de daño La oportunidad de disparar dos flechas Pero que disparen tan lentos ¿Por qué disparan tan lentos todas? Punto de control de la gran muralla Espera con ansias Punto de control de Moscú Están atentos Vale, gente Ha sido toda una experiencia De verdad Llevo un rato pensando Si hacer serie de esto Porque está muy difícil O sea, está muy desbalanceado Creo que está muy lleno de bugs Si queréis Subimos un vídeo más Para ver un poco más del juego Pero Es que parece tan bugueado Nivel de la montaña nevada Por favor, espere O sea, parece tan bugueado, tío Dios, y tan desbalanceado ¿Cómo puede haber enemigos inmunes Al daño físico En los primeros niveles? ¿Cómo es posible? No lo entiendo ¿Y por qué las torres pegan tan lentos? O sea, todas las torres pegan muy lento Entendería que la artillería Ataque lento Pero los arqueros Tendrían que atacar rápido Los magos moderadamente ¿Sabes? Pero todas ponen muy lento Muy lento, muy lento Y atacan súper, súper lento Si alguien sabe algo de este juego Si alguien lo ha jugado Y me explica en qué estoy fallando O qué me falta por aprender Me encantaría saberlo Pero es que Ha sido una experiencia dura, ¿eh? Ha sido una experiencia Muy dura A ver Este mapa Torre de nivel 3 Ok Si soy millonario Vale, aquí no creo que haya voces, ¿verdad? Eso sí Los escenarios, tío El arte del juego Todo es Full Kingdom Rush Es que es una copia Es un copia y pega Solo que me da un poco de pena A ver, a ver Ha tirado la lanza Le come los morros Una historia de amor Y los guiñitos de los mapas Son maravillosos, ¿eh? Parecía un perro Cuando dice click en ti Un momento Hace un momento Ves que el hombre parece un perro ¿Eh? Pues chicos Esto es Eastern Empire Vale, os lo dejaré en la descripción Si lo queréis jugar vosotros Comentadme cualquier cosa Y nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos Dejad un like Que no cuesta nada Chao ¡Suscríbete al canal!